Con la mirada de sorpresa que ponía el salón Yo alucinaba con la televisión, qué pena Con el deseo y el freno a ver que todo ardiera Y como un gato subía la flotea Con los tejados de mar y quisiera escapar de ti Todo para Dios no sirve en cuanto a lo que está dentro de mi cabeza De tanto reír no puedo ni hablar De tantas cosas que te quiero preguntar En el fin día nos vemos en la vía lateral Es solo la canción para calmar mi corazón Lo que no siento, lo que no quiero Es solo la canción para calmar mi corazón No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, siento No empadas los dos de un sobresillo Baja el volumen de la televisión, qué pena Pena, penita, pena Si solo sale un paparazzi sin conciencia Y el patado acaba la faena Con sangre sobre la arena No quiero entender porque hay que matar A veces siento que suya se anima Mejor sería sin vamos a una isla desierta A veces solo una razón Para calmar mi corazón Lo que yo tengo Lo que yo quiero